Apoyos sociales en vivienda e infraestructura básica como calles, domos, parques son las principales demandas de los habitantes de las comunidades rurales de José María Morelos. Un sondeo realizado entre autoridades comunitarias de localidades morelenses reveló que los apoyos para la dignificación de vivienda se consideran de alta prioridad, pero también enumeran ampliación de calles, de redes eléctricas e hidráulica, la construcción de parques y domos, así como también la rehabilitación de caminos de acceso a las localidades como San Felipe II. Esto es lo que hace falta en las calles porque hay un buen tiempo de lluvia, está inundado y la gente a veces salen así porque está feo, no tiene cartera. Como vivienda, baños, pisos, el domo que nosotros estamos persiguiendo, a ver cómo nos va a tocar. Estoy solicitando nueve viviendas, es la que más nos puede servir para refugio en el caso de Huracán, para proteger el frío, para eso lo necesitamos. Pues ahorita la necesidad son casas, baños y calles, pechos y ampliación de red eléctrica y agua potable. La necesidad de mi giro son lo de las casitas que se dan para las gentes que necesitan ese apoyo y pues y algunos baños. La primera demanda es la carretera, es el principal que nosotros queremos que el gobierno que nos eche la mano para rehacerlo. Las expresiones de los líderes comunitarios apuntan a que la construcción de cuartos dormitorios, piso y techo firme, además de baños, constituye la principal demanda de los habitantes de localidades rurales, en donde aún prevalece el número importante de casas edificadas con materiales de la región, las cuales se consideran dejan expuestas a las familias de las inclemencias climáticas en época de huracanes o de frío intenso. Para Canal 10 informó Juan Ojeda. Gracias. Gracias. Gracias.